Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Yo sé que muy bien. Ok, el día de hoy vamos a trabajar nuestra materia de ciencias naturales. Hoy es 27 de mayo del 2020 y el tema son los ejercicios de evaluación. Así es de que, mucho éxito. Pero antes de empezar con estos ejercicios, vamos a hacer nuestra activación del pensamiento. Recuerden que es muy importante para que nuestro cerebro se despierte de todo. Este ejercicio se llama gateo cruzado. Con este ejercicio, para niños se obtienen diversos beneficios. En primer lugar, activa el cerebro para cruzar la línea media visual, auditiva, kinesiológica y táctil. Además, favorece la receptividad para el aprendizaje. Mejora los movimientos oculares, derecha a izquierda, y la visión binocular. Y mejora la coordinación izquierda-derecha y la visión y audición. Todo eso va a ser este ejercicio. Bien, para realizar, mueve un brazo simultáneamente con la pierna de la parte opuesta. O sea, si mueves tu brazo derecho, la pierna que vamos a utilizar es la izquierda. Dobla la rodilla, levantando el pie hacia atrás, tocas la punta de tu pie y regresas. Posteriormente, con la mano izquierda y la pierna derecha. Ahora, empezamos alternando, por favor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Muy bien, alto. Ahora sí, acomódense, porque vamos a empezar nuestros ejercicios. Lo primero que tenemos que hacer, ya sabemos, es poner nuestro nombre. Es muy importante, porque si no, no vamos a saber de quién es. Recuérdense, como les digo, a quién le pongo el diez o a quién le pongo el cero. Y vamos a poner nuestra fecha, que también es muy importante. Es muy importante las fechas. Número uno. Uno, Romano. Lee con mucha atención. Elige la opción que consideres correcta y subrayala. Número uno. A ver, recuerda. Una característica del sonido que permite identificarlo como agudo o grave es... Si recuerdas, muy bien. Número dos. El timbre, perdón. Las respuestas son el timbre, el tono, el volumen o la intensidad. Elige la que consideres correcta y subrayala. Bien. Vamos a la dos. Cuando el volumen de un sonido puede ser alto o bajo, ¿de cuál característica del sonido se está hablando? Vamos a ver las respuestas. Etono, timbre, intensidad o capacidad. Recuerda, alto o bajo, ¿de qué estamos hablando? Tres, la característica del sonido que depende de la forma, de la fuente que lo emite es... Vamos a ver las respuestas. El timbre, el tono, el volumen o la intensidad. Ok. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es el decibel? Si lo sabes, recuerda. Recuerda que es el decibel. Y lo vimos en el tema del sonido. Ok. Hazme, amor. Aquí te pongo las posibles respuestas. Es lo que se utiliza para saber el tono de un sonido. Es una medida de capacidad del timbre de un sonido. C es un aparato que aproveche el sonido para funcionar. O D es la unidad utilizada para medir la intensidad del sonido. Elige la respuesta correcta. Elige la respuesta correcta. Tú la sabes. Bien. Aquí están las posibles respuestas. Los satélites, al sol, la luna, artificiales, movimiento de rotación y traslación. La maestra Gabi pregunta a sus alumnos. ¿Cuáles son los cuerpos opacos que giran alrededor de un planeta? En la línea escribe, de todos estos, la respuesta correcta. ¿Cuáles son los cuerpos opacos que giran alrededor de un planeta? Ok. Ya lo tienes. La siguiente. Tenemos dos tipos de satélites. Localiza el faltante y escríbelo. Satélite natural y... Muy bien. Continuamos. Ahora dime, ¿cuál es el satélite natural de la Tierra? ¿Quieres que te revisara la anterior? ¿Ya? Bien. Bien. Escríbela. La siguiente. En el experimento. Si te acuerdas que hiciste el experimento de las fases de la luna. Bueno. Se necesitan dos pelotas. Una grande y una chica. Además una linterna y alambre. De acuerdo a lo anterior, ¿a qué astro representa la linterna? Regresamos a las respuestas. Bien. ¿Ya lo tienes? Ok. Continuamos. Siguiente. ¿Cuáles son los dos movimientos de la luna? Vamos a las respuestas. ¿Ya? Ok. Bien. Vamos a ver la siguiente. Escribe en la línea correspondiente el nombre de cada fase lunar. ¿Recuerdas? Esta es. La luna. Ajá. Esta. 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 En. Es la. ¿En qué fase está? Ajá. Esta. En. Es la. ¿En qué fase está? Se llama. Fase. Perfecto. Yo sé que tú lo sabes. Yo sé que tú. Recuerdas muy bien. Porque la luna nos gusta mucho y nos interesa todo lo que pase en ella. Todos los astros para nosotros son una incógnita y por eso nos llama tanto la atención. Y sé que lo aprendemos muy bien. Ok. Pues con esto damos por terminada nuestros ejercicios. Son muy, muy sencillos y todos los vimos en los videos. Pero también en nuestro libro CEP. Ahí leímos y vimos cada una. Ahí en nuestro libro CEP vimos cada una de las respuestas de estas preguntas. Nada más hagan memoria. Yo sé que sí lo saben. Hagan memoria. Bien chicos. Pues llegamos al final. Y estoy segura que con muchísimo éxito. No se les olvide revisar cada pregunta y respuesta. A lo mejor se nos olvidó algo y de repente nos acordamos. Así que es hora de revisar y corregir. Y ya sabes que cuando termines toma una foto cada hoja y mandala por WhatsApp, por plataforma o bien a mi correo. Te recuerdo que es plantel2.3mt.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Mucho, 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 mucho. Besos. Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com Arroba gmail.com